Buenos días gente, hoy es 22 de septiembre, día en el que se cumplen 13 años del Major Debut de Mount Kurosaki Estoy en la estación de Keukuro y aproveché de comprar esto, ¿se ven buenos? ¿Como que baja aquí? ¿Y qué onda estos mesones? No tiene pinta de que se va para sentarse, tiene que ser para donde circula el aire, mira, fíjate en ese lado El día de hoy iremos al Shirokane Takanawa Selene V2, donde se realizará el evento llamado Mount Kurosaki, Memorial Days Event, Future and Past Conmemorativo a la Annie Singer, Mount Kurosaki, quien perdió la vida el 16 de febrero de 2023 Bueno, ya estamos en el lugar, probablemente se escuche la música de fondo, Memories Last, de Mount Kurosaki, por supuesto Hay una fila relativamente larga en este momento, como era de esperarse y bueno, las normas que leí decían que una vez adentro uno podía estar 5 minutos, podía tomar fotos de lo que se está exhibiendo Si quiero pasar más tiempo tendría que salir, volver a hacer la fila y pasar otros 5 minutos Y bueno, a eso de las 2 de la tarde, a las 2 en punto más bien, es a la hora que pagué para poder estar en la proyección de uno de sus últimos conciertos Ya estamos adentro, para ver la proyección del concierto tuve que comprar un ticket, no sé si era obligatorio o no, pero para una bebida Ya estoy en mi puesto, faltan 12 minutos para que comience, obviamente no voy a poder tomar foto, no voy a poder grabar pero ya les cuento como estuvo La proyección de la versión editada de Mount Kurosaki Live 2022 Reboot, realizado el 31 de julio de 2022 en el Shibuya Spotify O East, incluyó 12 canciones de las 20 que hubo originalmente en el concierto Esas canciones son Limit Break, la primera pista de su álbum, Mystical Flowers Gravitation Lily Chocolate Cosmos Canción perteneciente al dúo en el que perteneció junto a Sayaka Kanda Alice Las partes de Sayaka fueron grabadas, ya que el concierto se realizó posterior a su fallecimiento Black Bird Peco Peco Peach Red Alert Carpet X Encounter Kimito Tayo Gashinda He La primera canción de su carrera Vanishing Point De su álbum Butterfly Effect Wishful Garnet Y Memories Last Bueno, acá va a ser la proyección de uno de los últimos conciertos de Mount Kurosaki Y bueno, es imposible no emocionarse Aquí en el público también se escucha gente que estuvo llorando Y bueno, es lógico Probablemente es la última presentación en vivo, aunque claro, ya no está presente ella Pero así de modo público, con harta gente, claro Probablemente va a ser una de las últimas veces, si es que no vuelven a hacer una proyección así A futuro Por mi parte, si es la última, ya que Durante mi estadía en Japón no va a haber alguna otra proyección de este tipo, hasta donde sea al menos Bueno, antes no pude entrar a la exhibición porque topó con la hora de la proyección del concierto, así que ahora voy a pasar Bueno, al salir de la proyección en vivo, nos pasaron estos panfletos que indican que se va a iniciar un crowdfunding para la película de Mount Kurosaki Esta se había anunciado originalmente cuando ella aún estaba viva Después de eso, claro, quedó estancado el proyecto hasta ahora que se va a hacer a través de La campaña que se inició, que se va a iniciar ahora, hoy día a las 8 Y va a terminar el 30 de septiembre a las 7 de la tarde Spoiler, recaudaron más de tres veces la meta original y la película pudo exhibirse en los cines de Japón Y esto está proliferando a casas de solo Y además del 30 de septiembre alendo, esteo mismo Abu Dek deliberando Guar neural, la Patricia este un��면 de proyectos clínes Quien está, que hace una nueva reunión de sus naciones de lenquina Y aquí estamos allá de colocar, ya que enkea, muy cerca del aumento ¡Suscríbete! 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 Bueno, dejé un mensaje final a Mahon fue un poco corto pero dije mis más sinceras palabras espiritualmente hablando obviamente no sé dónde saldrá esto si en el twitter oficial de Mahon en la página oficial de Mahon que siguen activos pero bueno el mensaje lo dejé en español me imagino que de una u otra forma saldrá público igual y hoy en día existe la herramienta para poder traducir en japonés para quien quiera entender mi mensaje y 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 la anime expo santiago el próximo año en febrero la voy a ver por segunda vez en tan poco tiempo estoy muy feliz salud bueno hoy fue un día con diversos tipos de emociones las primeras fueron las más emotivas con el con la exposición de maun kurosaki donde fui a la proyección de su concierto y luego a la exposición de sus pinturas fotografías accesorios y trajes además de las letras y partituras que estaban expuestas y finalmente dejé un mensaje no sé si se verá finalmente reflejado en algún medio lo puse en español actualmente está la facilidad de poder traducirlo al japonés y todo eso entonces bueno ahí se verá si sale o no y bueno la noticia de que va a estar sac en chile me sorprendió muchísimo ya la vi en vivo la semana pasada pero que alegría que alegría volver a verla bueno gente con ese mensaje me despido el día de hoy muchas gracias por acompañarme y nos vemos nuevamente en el vídeo de mañana no alcanzo a saludar ahora así que a ver un pequeño gestito nos vemos chao chao y y y y